Pequeña presentación, recordando que bueno que estamos acá en este grupo de la red dentro de Biosinergia, pero tomando el tema de ciencia y tecnología y que como bien decía, claramente no se va a votar hoy así que suponemos que tenemos que utilizar algún otro espacio de este ciclo de charlas Déjenme compartir pantalla un segundo Si no se estuviera viendo me lo avisan Voy rápidamente a la intención Yo quería reflexionar un segundo Si bien no llegamos a tener nunca una definición clara de bioeconomía creo que todos entendemos que la bioeconomía la estamos abordando como una respuesta a un conjunto de desafíos que aparecen como una respuesta además de desarrollo sustentable Hoy la humanidad y el mundo están enfrentando grandes desafíos globales que nos involucran a todos y que nos llevan a la reflexión de tener que repensar cómo podemos conseguir un sendero de desarrollo desarrollo en ese sentido, vengo de una charla recién escuchada en la Cepal hablando de los desafíos de desarrollo productivo para la región es una región que cada vez crece menos y si no crecemos es difícil incluir y mejorar la calidad de vida de la gente pero a su vez ese desarrollo tiene que ser sustentable no podemos seguir creciendo como crecía entonces ahí tenemos un dilema un dilema asociado a un crecimiento de la población un dilema de querer cambiar la matriz energética de estar enfrentando el cambio climático todas señales de que tenemos que encontrar otro sendero de desarrollo y a su vez, y por eso creo que es donde venimos a esta discusión hoy también no nos podemos entender que ese nuevo desarrollo sustentable o la posibilidad de construirlo, llamémosle bioeconomía por ahora tiene una base científico-tecnológica necesitamos conocimiento científico-tecnológico aplicado de base y aplicado y que nos permita entender cómo seguir desarrollándonos cómo podemos producir las necesidades, lo que necesitamos pero de forma sustentable y en ese sentido, dicho esto uno podría, lo tomo de la Unión Europea entender que la bioeconomía es ese objeto que está ahí en el centro que debe lidiar con un conjunto de activos y circunstancias cómo usar los recursos biológicos cómo utilizar las diferentes situaciones en donde tenemos el involucramiento de la biología y el ambiente y según cómo usamos esto lo vamos a tener que hacer en concordancia con acuerdos globales que estamos estableciendo para preservar y poder sostener el desarrollo de manera sustentable esto nos lleva a un conjunto de políticas de diferente tenor y en diferentes áreas hay un pequeño muestrario exhaustivo, digamos que si todo eso funciona bien debería derivar en ciertos beneficios que deberían estar garantizándonos una posibilidad de crecimiento toda esta complejidad y esta diversidad de acciones desde la política entendiendo que uno avanza por establecer estos senderos también hay que entender que implican que entonces la bioeconomía tiene diferentes drivers diferentes estrategias de desarrollo diferentes actividades que están vinculadas, asociadas a la bioeconomía diferentes posibilidades de aplicar y dentro de estos diferentes desafíos y entre los drivers Guillermo te silenciaste me parece alguien me silenció alguien me silenció perdón yo no quiero ir a la está bien, está bien a la censura pero puede ser que esté diciendo muchas pavadas ya corto enseguida no se preocupen pero bueno la complejidad de la bioeconomía nos pone todo este escenario y a su vez si lo ponemos como áreas de posibles conocimientos que tenemos que empezar a encontrar el mapa también es muy diverso y muy amplio todo esto para decir que esta complejidad no la vamos a resolver hoy no la vamos a resolver en la charla de hoy pero si por lo menos queremos empezar a intentar entender en la región en parte de lo que va a ser la primera sesión que tenemos ahora con los invitados calificados que nos cuenten un poco desde el lado de lo productivo de la oferta perdón, de la demanda qué conocimiento están demandando para tratar de entender dentro de estos mapas complejos qué es lo que necesitamos identificar como activos que tenemos que generar en la región y del otro lado también conocer qué es la oferta de conocimiento que estamos teniendo para poder responder si esas demandas pueden ser atendidas desde la región o resulta que hay que generar nuevas capacidades si están viviendo de afuera o qué nuevas oportunidades están sucediendo que la región no debería dejar de prestar atención y un poco por esto mismo luego de haber repasado demanda y oferta queremos tener un pequeño ejercicio como les decía con un mentimeter donde invitamos a que todos se queden porque cuanto más participemos mejor la información que vamos a poder reunir ahí Cintia y Eugenia habían hecho un ejercicio construyendo este mentimeter que creo que puede ser una buena oportunidad para el pueblo como dije creo que fui breve pero no bueno hiper puntual fueron los 15 minutos planeados en el programa así que ahora podemos dar espacio a la primera el programa lo tenemos como segunda sección pero la primera efectivamente interesante es interesante